¿Myrta Legrán sigue perdiendo audiencia, se avecina el final?. Está perdiendo. Los números ya no juegan a su favor, como estuvo sucediendo a lo largo de los últimos años. ¿Myrta Legrán, 91, comenzó a darse cuenta de lo que representa estar del otro lado del mostrador?. De aplastar programas y ganarle cómodamente a la competencia, pasó a sentir el sabor de la derrota. . El rating, actualmente, no está de su lado. . Está favoreciendo nada más ni nada menos que a Andy Kuznetsov, conductor de un espacio televisivo diseñado con un contenido muy similar al que encabeza cada fin de semana la diva de los almuerzos. . Malas noticias por partida doble para Mirta, que se ve superada en las mediciones por un producto que fue ideado en base a lo que ella puso en el aire hace varias décadas. . . Podemos hablar, no es una copia fiel, pero contempla casi el mismo trabajo de producción. . Convocar invitados famosos o por lo menos conocidos por acontecimientos que tomaron estado público y darles segundos de aire para que se expresen, mesa larga y platos de comida chef de por medio. . . En este aspecto tal vez radiquen las razones que explican por qué Telef está explotando mejor la fórmula que el 13. . Le viene sacando más jugo por distintos motivos, aunque con uno que es excluyente, la elección de los invitados. . Dicen que al advertir que el público comenzaba a inclinarse por Kuznetsov, Mirta tuvo algunas reuniones con sus productores, con Nacho Viale a la cabeza, para pedirles que afinan la puntería en el momento de decidir quiénes la acompañarán en su mesa. . Incluso, en las más altas esferas del canal de constitución no consiguen ocultar su malestar por este escenario desfavorable en la pulseada que históricamente sostienen con Telefe, más aún en la franja horaria más valiosa del fin de semana. . Los más extremistas anticipan que en caso de no revertirse esta situación podrían dar un volantazo y hasta levantar los programas de Mirta, aunque otros, un poco más moderados, opinan lo contrario y afirman que únicamente eso podría darse en caso de que la diva sea la que lo solicite, cansada y agotada por la presión de Rating. . . Puertas adentro del 3 existen otras causas que echan todavía más leña al fuego. . Y tienen que ver con la política. . . Se sabe, desde que Mauricio Macri inició su campaña presidencial, la diva fue una de las que más lo acompañaron. . Lo apuntaló mediáticamente, y eso le valió ganarse varios enemigos, ya que la grieta le pasó factura también a ella. . Una vez que Cambiemos llegó al poder, Mirta conservó su pensamiento ideológico solamente por los primeros dos años, pues últimamente no dudó en cuestionar duramente la gestión presidencial y de todo su gabinete. . . . . . . .